de la pandemia de COVID-19 en el territorio nacional. De aquel 13 de marzo, cuando el presidente de la República anunciaba el primer caso de COVID-19. Hoy nos encontramos en el pico más bajo de esta enfermedad y precisamente nos encontramos en Mariscal Zavala, en el lugar en donde a tres años todavía se están practicando hisopados, sin embargo, es baja la afluencia de personas que llega a este lugar. Con nosotros se encuentran los encargados de este lugar, cuál es su nombre y también cuál es la afluencia de personas que han tenido durante este domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carla Sandoval y pues sí, estamos aquí, ¿verdad? Realmente, como usted ya bien lo decía, sí ha bajado un poco la influencia, pero no dejan de venir, ¿verdad? Sí se mantiene entre los números entre 30 a 40 personas por día, ¿verdad? Dando como resultado de 40, quizá unos tres positivos, ¿verdad? Entonces, sí, ya ha bajado, gracias a Dios. Estamos en un punto bajo de esta enfermedad, ¿verdad? ¿Recordemos los horarios en el que ustedes están atendiendo? Claro que sí, estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué es lo que se sigue pidiendo para las personas que vienen a practicarse pruebas de COVID-19? Muy buen dato, sí. La verdad es que le recomendamos siempre que traigan su lapicero y que cuenten con mascarilla en todo momento. Claro, y aquí también es de lunes a domingo la atención, ¿verdad? Sí, correcto. Si alguien sale positivo, ¿se le practica algún tipo, se les entrega kit? Sí, así es. Si algún paciente pues está positivo, se le da su kit de medicamento, ¿verdad? Que es para 10 días. Las pocas personas que están dando positivo, ¿hay algún rango como de edad que se esté bien? No, está muy variado entre niños hasta adultos mayores. No tenemos un dato ni específico. Gracias, ¿cuál es su nombre? Carla Sandoval. Muchas gracias por esta información y ellos son parte entonces de las personas que están atendiendo acá en Mariscal Zavala para la práctica de estos hisopados. Y es que recordemos que según el último reporte del Ministerio de Salud, de 6 mil 789 pruebas o tamizajes que se practicaron a nivel nacional, 310 dieron positivo a COVID-19. En este caso no se han registrado personas fallecidas tanto en el día anterior como en días anteriores, según el dato que se tiene por parte de la cartera de salud. Parte de la información que tenemos al momento, en cámara mi compañero Cristian García, volvemos con ustedes al estudio principal. Gracias, Mabel Saucedo. Y ya escuchó usted, si llega a necesitar acudir a realizarse un hisopado, es importante que ante los síntomas utilice su mascarilla. Si bien ya la mayoría de guatemaltecos han dejado atrás la mascarilla, si usted empieza a sentir síntomas y considera que puede ser contagiado de COVID-19, es importante que cuide a los que están a su alrededor, a los miembros de su familia, a su trabajo, a sus amistades, se coloque la mascarilla, vaya inmediatamente allá Mariscal Zavala, se haga el hisopado y por supuesto no olvide también llevar su documento de identificación y un lapicero porque le harán llenar un formulario para ver qué síntomas usted ha tenido para que quede constancia también de que se le realizó el hisopado. Así que si bien es cierto, afortunadamente ya no estamos viviendo aquella situación de miedo que vivimos años atrás, en donde se hacían largas filas, en donde había que esperar bastante tiempo para poder realizarse la prueba de hisopado y conocer si era positivo o no, pues aún el riesgo persiste, ya gracias a Dios también llegó una vacuna que nos permite pues poder pasar la enfermedad con mucho menos síntomas sin poner en riesgo la vida. Así que esto es lo que está ocurriendo en el sector de Mariscal Zavala, en donde si usted necesita, ya lo sabe, están realizando hisopados para saber si es positivo o no al COVID-19.